Ante la expansión de la pandemia del COVID-19 o coronavirus, Puerto San Antonio realizó un vasto operativo de desinfección en las instalaciones del hospital Claudio Vicuña. ¿Puede explicar cuál es el producto que van a aplicar y qué propiedades tienen? Es un sanitizante del grupo de los amonios cuaternarios, se llama Drypat 250, 2,5%. Es un excelente viricida, fulgicida y bactericida. Esto es lo mismo que estamos aplicando en el puerto, ¿no? Es lo mismo, exactamente. Es lo mismo que nosotros también usamos en nuestro quehacer cotidiano de sanitización. ¿Y cómo va a quedar esta sala después de la sanitización? Esta máquina es una máquina de ultra bajo volumen. ¿Ya? Usan microgotas. No tiene la sensación de chorro, de reembojada. Pero tiene la garantía de que van a ver si no se dice y de contacto. La desinfección abarcó la sala de urgencia, los boxes de atención de urgencia, la sala de maternidad, la residencia médica, los baños del personal administrativo y operativo, el ascensor, la caja a escala y la sala de recuperación clínica del establecimiento. El operativo fue solicitado a la empresa portuaria por la Gobernación Provincial de San Antonio para apoyar en el reforzamiento de las medidas preventivas y evitar el contagio de pacientes y personal médico del principal establecimiento hospitalario de la provincia. ¡Gracias!